Únete a la wiki y le haga usted mismo en internet. Durante la Segunda Guerra Mundial, el metal duro fue secreto de estado del gobierno nazi y la base de su extraordinaria producción armamentística. Pero con la derrota alemana, un nuevo capítulo se abría en la historia del metal duro y de las herramientas de corte. Terminada la guerra, los secretos alemanes tuvieron amplia difusión. Especialmente en los países del bloque aliado, surgieron fábricas de metal duro y las herramientas soldadas de este material comenzaron a usarse masivamente. Por ese entonces, en una de las nuevas fábricas se diseñó una herramienta que permitía utilizar el metal duro sin soldarlo al mango. El sistema consistía en un trozo de este material con dos o cuatro de sus caras ya afiladas y rectificadas. Este trozo de metal duro iba insertado en la cavidad del extremo de un mango y sujeto a este con una brida en su parte superior que no permitía que se moviese. Una vez gastado el filo utilizado, solo se aflojaba la brida, se giraba hasta otro filo y se volvía a ajustar sin la necesidad de afilar la herramienta con grandes beneficios para las altas producciones. Este sistema fue patentado bajo el nombre de KENDEX y así nació lo que luego se llamó un inserto de metal duro. La incipiente Comunidad Económica Europea encomienda al Instituto ISO en Ginebra a que busque la forma de estandarizar estos insertos para tener la alternativa de trabajar toda la comunidad con un mismo diseño de herramientas. Así nacen los insertos fabricados de metal duro bajo normas ISO. El metal duro revolucionó definitivamente la industria metal mecánica en la segunda mitad del siglo XX. Bajo las normas ISO, tuvo una difusión sin precedentes y en las últimas cuatro décadas se convirtió en la herramienta de corte más vendida en el mundo. Hoy se consumen aproximadamente 6.130 millones de insertos de metal duro por año. Las herramientas de este material cubren la mayoría de las necesidades sobre torneado, fresado, tronzado o cualquier tipo de mecanizado. En los 70 se produce una mejora en las herramientas, imposible de imaginar unos años antes. Un adelanto difícil de apreciar, al menos a simple vista. Las nuevas tecnologías permitieron añadir a las herramientas un delgadísimo recubrimiento de apenas unos pocos micrones, que les permite a los insertos incrementar su dureza de filo o tener mayor tenacidad. Se trata de recubrimientos con procesos químicos o físicos, que hacen posible la adición de materiales cerámicos, como nitruro o carburo de titanio, óxido de aluminio y otras combinaciones. Coloco las herramientas y después le hacemos un repaso de las seis herramientas que vamos a usar. Primero la de perforar, diámetro 25. La herramienta de torneado exterior. La herramienta de torneado interior. Terminación. Entra la herramienta de ranurar. La hacen dos veces. Para el hucillo. Contra marcha. Y entra la herramienta de roscado. Y va a ser la rosca en seis pasadas y una de terminación. El torno es la máquina herramienta de mayor difusión en el mundo. Entre las herramientas de torneado están las utilizadas para desbaste, operatorias de un mecanizado medio y para terminación. La mayoría son insertos que cuentan con diseños de rompevirutas, mayoritariamente encuadrados bajo las normas ISO de fabricación. ISO estableció una normalización de calidades para el metal duro. Luego se introdujeron las normas dimensionales que tomaron como patrón las herramientas anteriormente diseñadas por Taylor. Estas normas establecen pautas respecto del diseño, forma, tolerancia, sistema de sujeción, dimensiones y aplicabilidades. Las que encuadran a las herramientas de torneado son las más completas. En líneas generales los conceptos delineados por Taylor se mantienen vigentes hasta en el último inserto diseñado para torneado. El tronzado es una operatoria relativamente reciente que requirió de insertos específicos surgidos en las últimas décadas. También se cuenta con gran variedad de insertos para la operación de cortar roscas internas en una perforación, conocida como roscado. Acá trabajamos acrílico debido a la poca potencia de la fresadora, que es didáctica para el aula. Después esto lo vamos a repetir nosotros más adelante en el centro mecanizado en el taller, pero ya con metal. Esto es para que vean cómo trabaja con compensación de radio la herramienta. Bueno, tenemos la pieza terminada. Hoy el fresado alcanza un 30% entre todos los mecanizados que se realizan. Un panorama muy distinto al de los años 60 y 70, cuando las herramientas de corte para fresado contaban con serias limitaciones. Las fresas aparecieron en el mercado de una forma práctica basadas en acero rápido, helicoidales. Luego fueron evolucionando a fresas de metal duro integral y por último fresas con insertos. La norma ISO contempla la normalización justamente de insertos para fresado, pero en realidad en la práctica los fabricantes se apartaron totalmente. Debido a que la evolución de la industria ha sido más rápida que la capacidad de responder a la norma a las necesidades reales del mercado. Y las aplicaciones más importantes que tiene fresado son básicamente en la industria de moldes y matrices, la industria automotriz para fabricación de blocs, tapas, etc. Todo lo que conocemos de industria automotriz. La industria aeroespacial, una cantidad enorme de piezas destinadas a la parte de fuselaje, parte de perfiles alares, etc. Así que es infinita la cantidad de aplicaciones que podemos encontrar en la industria en general. En los años 80, un pronóstico que finalmente resultó equivocado planteaba un futuro incierto para las herramientas de metal duro. Algunos especialistas sostenían que estaban por agotarse las reservas de tungsteno, vitales para la fabricación de estas herramientas. En búsqueda de una alternativa, en distintos lugares del mundo se impulsaron ensayos con otros compuestos. En Alemania surgieron las primeras herramientas de corte de cerámica, construidas con óxido de aluminio. Eran muy duras y por consiguiente muy frágiles. Se rompían con facilidad y por entonces no había máquinas para trabajar bajo las condiciones que requería. Luego del fracaso de esta primera generación, surgen en Japón las herramientas de Cermet, unas cerámicas metalizadas. Este material permite utilizar los mismos diseños, geometrías y porta insertos que las herramientas de metal duro. Su principal ventaja es la amplia mejora de las prestaciones de mecanizado, especialmente en la terminación a mayor velocidad. También en Japón se lanzó una nueva cerámica de óxido de aluminio, con carburo y nitruro de titanio, entre otros componentes. Era una cerámica de segunda generación y se la tiñó de negro para diferenciarla del fallido producto alemán anterior, que era de color blanco. Esta cerámica tiene hoy en día gran vigencia. Se utiliza para el mecanizado de aceros y de materiales muy duros. En los 60 y 70's, la NASA buscaba un compuesto aislante para el exterior de lo que sería el transbordador espacial. Finalmente utilizó nitruro y carburo de silicio, provistos por una empresa japonesa, que en los 80 presentó al mercado de herramientas los primeros insertos de nitruro de silicio. Así surgía esta cerámica de tercera generación. Por ser un óptimo conductor de temperatura, las herramientas de corte a base de este material se transformaron en las más utilizadas para los mecanizados de fundiciones. Las industrias automotriz, aeronáutica y otras con grandes producciones que requieren procesos con mucho arranque de viruta, utilizan el CBN como herramienta de corte. El nitruro de boro cúbico o CBN fue descubierto por investigadores de la Yerenar Electric a fines de los 50, cuando buscaban un producto de dureza extrema. En los años 60, se lo comercializa como borazón. El CBN es una herramienta de corte muy versátil para casi cualquier mecanizado y por su dureza apenas por debajo del diamante natural, es especial para materiales también muy duros o endurecidos. Durante muchos años fue utilizado por la industria maderera, ya que es uno de los pocos materiales que soporta la abrasión destructiva que las resinas de la madera provocan a los filos de las herramientas. También suele empleárselo para reemplazar en determinadas operatorias al rectificado de piezas por la muy buena terminación superficial que deja luego del mecanizado. La desventaja del CBN es que sus altos costos de fabricación lo convierten en una de las herramientas de corte más caras que existen. Como alternativa, se lo suele comercializar en pequeños trozos soldados en los extremos o puntas de insertos de metal duro. Los fabricantes de metal duro siempre soñaron con la herramienta de corte perfecta, la herramienta ideal. Pero, ¿qué características debería tener esa herramienta? ¿Existe alguna que se aproxime a ese ideal? La industria se desencantó con el tratar de buscar la herramienta ideal, no la encontró. Y lo que la herramienta hoy tiene que hacer es producir piezas a bajo costo. Entonces la industria en realidad más se concentra en encontrar herramientas que produzcan piezas que sean a costos competitivos y a calidad competitiva. La herramienta ideal no existe. La que es dura no es tenaz. La que es tenaz no es dura. En síntesis, hoy, por hoy, no contamos con una herramienta ideal. En el futuro hay posibilidades. Quizás el láser se transforme en esa herramienta ideal. Desde la época de Taylor y de su acero rápido hasta hoy, siempre se mantuvo una línea tradicional de diseño y creación de las herramientas de corte. Para mejorarlas a lo largo del tiempo, los esfuerzos se concentraron en ir adoptando nuevos y mejores materiales para su fabricación y no en cuestiones relacionadas con las innovaciones de diseño y variantes en su aplicación a los procesos de corte. Los sucesivos materiales que adoptaron las herramientas les permitieron aumentar velocidades de mecanizado, disminuir tiempos, pero siempre dentro de las mismas operatorias como torneado, fresado o perforado. Los costos de los mecanizados se redujeron notablemente, pero las inversiones iniciales para obtenerlos continúan siendo muy altas. Hoy se sigue invirtiendo en el desarrollo de nuevas herramientas de corte, manteniendo sus características tradicionales. Al mismo tiempo, unificadas por el láser y el ultrasonido, herramientas y máquinas herramientas parecen entrar en una nueva era. Tal vez, un nuevo paso hacia la herramienta ideal con la que se sueña desde hace siglos. Música Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!